Al menos tres rehenes y cuatro amotinados murieron el viernes en la toma de una prisión en la región de Volgogrado, en el sureste de Rusia. Según el Servicio Penitenciario Federal, cuatro reclusos tomaron como rehenes a ocho guardias y a otros cuatro detenidos en la colonia penitenciaria número 19. El servicio penitenciario indicó que los cuatro atacantes fueron liquidados. La cárcel número 19 es un establecimiento penal de régimen severo, situado en la localidad de Surovikino, a unos 120 kilómetros al oeste de Volgogrado, la capital regional. Videos no autentificados por la AFP apuntan a que la toma de rehenes fue realizada por simpatizantes de la organización yihadista Estado Islámico. Rusia ha sido blanco de varios atentados reivindicados por el Grupo Estado Islámico, aunque la influencia de la organización yihadista en el país es limitada. El peor atentado de los últimos años en Rusia, reivindicado por el Grupo Estado Islámico, se produjo a finales de marzo cuando hombres armados atacaron la sala de conciertos Kroku City Hall en la periferia de Moscú, matando a 145 personas e hiriendo a cientos más.